Yo quería comentar, creo que acá se comentó, yo voy a viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, se espera a 50.000 mujeres el fin de semana que viene, y voy a viajar porque yo estuve muchos años en esos encuentros en la vereda de enfrente. Entonces, ahora hay compañeras del espacio kirchnerista que se están haciendo ir en los encuentros de mujeres, y es muy importante porque no es simplemente hacerse notar como kirchneristas porque sí, es porque ha habido muchísimas, por ejemplo, en esta última semana se cerró la primera paritaria de las empleadas de casas de familia, de casas particulares. Es un logro muy importante, es un logro del gobierno de Cristina, que ha visto a las compañeras que habían sido invisibilizadas durante todo lo que llevamos como sociedad. Entonces, no solamente eso, sino que del otro lado tenemos gente como Macri, que por ejemplo vetó la ley de fertilización asistida. Entonces, si hemos llegado a tener una ley tan importante que hacía falta a tantas mujeres que querían ser madres como la ley de fertilización asistida, hay que sostenerlas. Entonces, yo voy al encuentro en esa calidad. Y por otro lado, yo creo que, por ejemplo, me ha sucedido que esta semana un joven de la cámpora me dio un volante para que vaya esta noche a una peña de la cámpora en mi barrio. Para mí, pensado, porque yo pensé que se daban volantes entre los chicos jóvenes nada más la cámpora. Y me parece que ese es un espacio que nosotros, como resistencia ahora, vamos a tener que ocupar. O sea, vamos a tener que acercarnos a los compañeros de la cámpora. Todas las señoras que están acá y todos los señores que están acá. Acercarse a los chicos cuando los vean dando el volante de Quisilio. Es decirle, ¿dónde te reunís? ¿Qué hacés? ¿Cómo va? ¿Qué puedo hacer? Porque yo creo que nosotros tendremos que seguir durante todo este tiempo que Cristina, si queremos que vuelvan al 2019, necesitamos que Cristina cuente con nosotros. Y nosotros nos podemos acercar hacia esos compañeros, por ejemplo, y en todos los lugares donde se esté trabajando para el tema justamente de Cristina 2019. Para poder sostener todas las políticas públicas que el kirchnerismo ha hecho. No solo para las mujeres, sino para todos los compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.